hola amigos cómo están yo soy edgar cázares y bienvenidos a este pequeño vídeo hace unos días les compartí a través de una fotografía que en estas semanas han llegado cosas a mi vida que la verdad hace mucho tiempo también había buscado pero por diferentes situaciones pues las había dejado pausadas y el día de hoy amigos les quiero compartir que regreso a los medios y también a esta parte que siempre he querido que es la actuación pero de la mano de mi querida Lilia Mendoza muchísimas gracias amiga muchísimas gracias por invitarme a ser parte de tu proceso estoy muy emocionada y muy contenta y lo que te acabo de decir muy orgullosa de ti te conocí ya hace cinco años y me da mucho gusto que un joven como tú con tanto entusiasmo ímpetu este iniciativa sea capaz de buscarse sus propios caminos me da mucho gusto toda la transición que has tenido en diferentes ramas artísticas culturales políticas y que hoy ves esta pues este paso tan grande e importante para tu trabajo interno tu trabajo personal tu trabajo creativo pero ahora en un camino que es la actuación no entonces me da mucho gusto y me siento muy orgullosa que me has invitado a ser pues de las primeras que te vaya dando el camino de por dónde poder empezar así es no yo la verdad muy contento porque es algo que he querido desde toda la vida y qué mejor que ahora pulirlo ya profesionalmente y pues ir de la mano contigo también de otros amigos que se dedican a esto y que mejor con unas grandes personas con una carrera impresionante en la televisión en los medios en distintos programas que todos conocemos aquí en méxico y que también pues quiero buscar no quiero experimentar esa parte así que yo contento emocionado de poder pulir de ese trabajo y empezar a castear que mejor de la mano de una de las mejores y aparte una gran amiga y como lo comentábamos ya son cinco años de aquel festival de cine aquí en el estado de méxico que la verdad yo creo que fue el par de aguas a una amistad a hacer trabajo en conjunto y también en otras líneas que quizás tú también no estabas acostumbrada que era gobierno visitas y demás y que hemos ido caminando a lo largo de estos cinco años y tal pareciera que que no sé la vida siempre nos pone a los dos no y en donde uno debe estar pues bueno edgar te doy la bienvenida a este tu primer día del justo el primero de mayo arrancando este mi mes cumpleañero por cierto cumpleaños en este mes y pues me da mucho gusto comenzar con este taller que espero que sea muy útil de las herramientas que te pueda yo aportar sean no sólo para tu trabajo creativo artístico actoral sino para tu trabajo personal y que de alguna manera te desea útil en mucho en muchos otros aspectos así es pues muchísimas gracias y pues vamos a darle vamos a darle vamos a ir viendo los procesos poco a poco va el tema que pongan aquí siempre nos mueve dolores valentino que ya quiere hacer ya no lo estás controlado ya no tengo que ver con ese indio y yo ya te dije que no te vas a volver a meter conmigo ay por dios doctor cómo se le ocurre decir esas cosas pero claro que es un ladrón y más vale que nadie se entere aquí de lo que está pasando qué te importa te calmas eh tampoco usted quieren hablar contigo me llamo margarita soy de oaxaca ay no 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 Pero su esposa y su hijo Carlitos... La señora murió el año pasado. Niña. ¿Cuántos años tienes? 27. ¿Y tienes alguien? Perdóname. ¿Quieres saber lo que yo pensé cuando te vi? No, es que te vas a burlar de mí. Quiero que conozcas algunos momentos. Vamos a hacer una película. ¿De verdad? Vas a ser famosa. Lo vendiste. No te olvides que desde aquí te estoy echándolo. Sí, mamá. ¿Mi averol? ¿Quieres que tire mi averol? Ya está muy gastado. Ya está, don. ¿Qué nada? Tráeme el pantalón azul. ¿El que te regale en Navidad? Señores, acaba de llegar nuestra estrella.